deportivas en el equipo rojo de la Seibel Vida, hay problemas en este campamento, pues ya confirmó el jovencito Edwin Munguía que es una joya, 17 años pues ha confirmado que no va a continuar en el Vida, este equipo tiene serios problemas y por eso varios jugadores ya están a punto de repente de irse, el caso de Carlos Argueta Sander, Dennis Meléndez, Rafael Agámez estos tienen contrato pero están a punto de negociar con otros equipos por el problema que está pasando este equipo de la ciudad de Puerto de la Ceiba lo más importante te lo he presentado aquí en esta sección deportiva como siempre, como siempre te pido que te suscribas a mi canal de Youtube Zaba Multimedia Deportes